Música Bueno a todos bienvenidos a este nuevo video Aquí esta la Este, este clip que estan viendo de fondo No dura mucho y bueno este Quiero Avisarles que ya estoy haciendo videos Espero se lo han capturado ahora, obvio De Black Ops 2 Y para los que quieran jugar conmigo pues Hago un video, yo edito Y ya juego con ustedes Y lo subo al Youtube Entonces esto ha sido El clip que esten viendo de fondo lo grabé con bots Porque no puedo jugar con personas reales Necesito la capturadora para jugar con personas reales Si bueno, espero que les haya gustado Un saludo a todos y Adiós Bueno todavía no, adiós Bueno ahora si Adiós Bueno todavía no Vamos jugando Ahora si Un saludo a todos Adiós Un saludo a todos Un saludo a todos